En este momento estoy abocada por completo a la campaña, a la publicidad de lo que va a ser la inauguración y la próxima apertura de la Escuela Adventista en el año 2020 en San Rafael. Es algo que estábamos ambicionando, teníamos un deseo muy grande de que se pudiera abrir y nos llenamos de alegría y podemos comentarlo con emoción de que ya está todo listo. Ya tiene el sello, la aprobación, resolución de Dirección General de Escuelas. Va a ser una escuela de Dirección General de Escuelas pero de gestión privada donde vamos a tener todas las materias programáticas, aunque comenzamos con nivel inicial, pero con las salitas de 3 y 4 años en la zona de la calle Las Vírgenes al 3.168. Hemos buscado esa zona porque consideramos que es una zona especial. ¿Por qué? Porque le vamos a poder dar a las familias y a los niños un espacio donde no van a estar los chicos hacinados en una sala pequeña, sino que buscamos salas espaciosas donde puedan recibir la luz solar porque está hecha la fabricación, la parte edilicia lo permite y donde a la vez el espacio nos permite también realizar huerta. Es algo que queremos que aprendan a cultivar, digamos, sus propios alimentos, de que conozcan también de la vida saludable. Por eso vamos a tener relación con la Fundación Los Pámpanos, la Fundación Íntegra, digamos, donde ellos nos van a hacer todo el apoyo en lo que tenga que ver con los consejos de la vida saludable. Estamos contentos de ser parte de este proyecto porque, digamos, creemos que pertenecemos a una red de escuelas que tienen una trayectoria de 138 años a nivel mundial y de 120 años en la Argentina, donde hablas de una escuela adventista y es sinónimo de contención, de servicio, de valores y de la confianza en Dios. Nosotros creemos que Dios es el generador de todas estas cosas positivas, del generador de la vida y el que nos dio la posibilidad de tener este cuerpo, donde les enseñamos a los niños a cuidarlo y también a que sepan que somos seres integrales, ¿sí? Donde podemos desarrollar no solamente la parte física, sino la mental y la espiritual. La inauguración va a ser en septiembre, pero la matrícula va a comenzar a partir de junio. Cuando abre en la calle Las Vírgenes, al 3168, ahí vamos a estar. Y bueno, cuando abre Dirección General de Escuelas la matrícula para toda la población, nosotros la abrimos a toda la comunidad.